Lo que queremos es una recomposición salarial, la cual poder mejorar nuestro salario, lo cual hemos perdido un 40% de poder adquisitivo desde 2014 hasta ahora. Esos datos tienen que ver con un estudio que hace un equipo de trabajo de la Universidad de Avellaneda. El plan de lucha tiene que ver con un paro que ya realizamos el día 17 de noviembre, y si no tenemos respuesta de parte de las autoridades, principalmente de la presidencia del INTA, convocaremos un nuevo paro, esta vez de dos días, el día 29 de noviembre y 30 de noviembre, y continuado, si no tenemos respuesta, el día 2 de diciembre, porque no tenemos nada que festejar. Digo esto porque el 4 de diciembre es el día del empleado del INTA. ¿Cuál es o cómo sienten ustedes que es la postura en este caso de la patronal? Bueno, justamente la postura en la patronal es lo que nos preocupa por la falta de diálogo que hay entre gremios y la presidencia. Básicamente la presidencia es que no llama al diálogo. Hoy hace más de junio que venimos haciendo este reclamo y no tenemos respuesta. Solo palabras, pero la verdad queremos que se concrete algo. Lo único que hemos conseguido, nosotros todo esto que estamos discutiendo es por paritarias sectoriales. Las paritarias nacionales no dependemos nosotros de eso. En las paritarias sectoriales solo obtuvimos un 10%, que nos parece insuficiente y risorio, sobre todo por el contexto que nos encontramos, que estamos con una inflación que apunta a los 3 dígitos este año y nosotros solo recibimos, el mes que viene vamos a terminar recibiendo el 50% de aumento y tenemos otro 10% para el marzo del año que viene y solo por paritarias sectoriales recibimos un 10% promedio. Te digo promedio porque tiene que ver, depende de la zona, el grado, nosotros tenemos personal de apoyo, técnico y profesional. En esta pérdida de lo que es el salario y en esta recomposición que ustedes están pidiendo, ¿de cuánto sería ese porcentaje para alcanzar o ganarle a la inflación y recuperar por supuesto lo perdido? Si sabemos que si no obtenemos un 30, 40% en lo inmediato, no vamos a alcanzar ni siquiera a empardarlo, no estoy diciendo de ganarle, pero sí a empardarlo, que es lo que estamos buscando. En realidad a pinta presentó una propuesta de una recomposición salarial de 52 al 82, son dos, una tiene 58, otra 82, que eso sería lo normal para poder ganarle un poquito y recuperar ese 40 que estamos perdiendo. Esa propuesta ha sido evaluada tanto por las autoridades del INTA como también por la Secretaría de Empleo Público, donde se realizó y se nos convocó a una reunión hace una semana, fue el viernes pasado, y donde solo quieren discutir otros ítems que no tienen que ver con salario. Hay 8 puntos que están en discusión, pero para nosotros la prioridad como gremio, como sindicato, es salarial primero, después discutimos los demás. ¿Y los otros ítems con qué tienen que ver? ¿Condiciones laborales? Condiciones laborales, sí, se discute de todo.